De presidente, la mejor cerveza de verdadero sabor, desde siempre con el deporte, rompa la cero, calidad suprema, pexi vive hoy, vive pexi, fácil de recibir hoy, en la sierra para que siga hoy mañana también. Ote, en su apartamento, e incluirse boca a sábia, en la área de la semana, TV, Ángel Domínguez, y la J. Consuegra, parte técnica de radio, Tony Drámano, en la playa de la noche. Muchas gracias, Héctor Cepín. Muy buenas tardes a los amigos presentes, a los oyentes y televidentes que cada semana dan seguimiento a este programa, el Águila de la Semana, que fue diseñado hace 27 años para reconocer la labor de los jugadores del equipo de las Águilas Cibaeñas en el terreno de juego. Le doy la bienvenida a cada uno de los colegas que están en la playa de Orange Dominicana, David Núñez, por Molinos Modernos, también Guzmán, que va a hacer entrega de la placa. Llega ese el momento en que Víctor Ricard hace entrega de un Orange Mood. Andrés recibe una caja de cerveza Presidente Light, entrega de... Yo me gustaría decir que mi esposa, me gustaría agradecerles por no estar aquí, pero quiero agradecerles a todos por hacer que nos guste. Y agradecerles a todos por hacer que nos guste. Y me gustaría agradecerles a los fans de nuevo. Quiero decir, que me hicimos la última noche en San Francisco, y había más Águilas fans de ahí que Gigantes, que es un tributo a la base de la fanbase que ustedes tienen aquí, y lo que se ponen en el campo. Y es un equipo fantástico, espero que podamos seguir ganando. Gracias. 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 ¿Contra quién fuese eso? ¿Contra quién fuese? ¿No sabe que eres tarja? Escusa no,erte bien. Pero tendríamos que vivir este momento. Para hablarmos de Manny Ramírez, viene. Aprovecha. Aprovecha mi cambio. Neurimiesa se hace entrega de un estuche conteniendo de Barcelona para Manny Ramírez. El futuro es brillante, el futuro es tonal. Y también a Carlito, que ha sido su compadre para mí también. También a la Zaya, gracias por este premio. Gracias a mi fanaticada, que siempre me apoya en las buenas y en las malas. Y principalmente al Señor, porque todo lo que pasa es porque Él lo permite. Gracias.